Ya hasta del juego se fue Ahora nos toca a nosotros ¿Vas arriba? No Ah, ¿estás viendo pues allá arriba? ¿Era un tímido? Uh-huh ¿Era un tímido? El Spoon Arriba, arriba, arriba Lo pebraron Sigue en la arriba adentro Sigue en la arriba adentro Uh-huh Uh-huh Ese perro Freaking timing de porquería, no manches Está campeando el perro allá atrás No hay que hacer ¡Cállate! ¡Cállate! Destrói ¡Vamos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.